Buenas tardes José Luis y en concreto la Junta de Gobierno de la Congregación de Mena ha solicitado por carta a Rivera, a Casado y a Bascal que no acudan al traslado que cada vez más realizan los legionarios del Cristo de la Buena Muerte. ¿El motivo? Pues evitar que se convierta en un acto más de la campaña. El hermano mayor ha trasladado su inquietud porque se creen tensiones de carácter político, dice, frente a lo que debe de predominar, que es la esencia puramente religiosa del acto. Dice la hermandad que los partidos políticos han aceptado de buen grado esta petición, eso sí, unos a la primera y otros a la segunda.